¿Qué es la Emergencia Nacional de Violencia de Género? ¿Qué es la Emergencia Nacional de Violencia de Género? ¿Qué es la Emergencia Nacional de Violencia de Género? ¿Qué es la Emergencia Nacional de Violencia de Género? ¿Qué es la Emergencia Nacional de Violencia de Género? Lo que no da para más es lamentable no tener el apoyo, no tener respuesta por parte del Estado. Solamente las organizaciones feministas y las diferentes organizaciones son las que salen a luchar, a marchar, a pedir. Pero bueno, es lo que tenemos y salimos a hacer esto. También hacemos prevención, hacemos todo lo posible desde nuestros lugares. Bueno, la consigna siempre es hacerlo desde la palabra, desde la concientización, de manera pacífica. Nuestra lucha es esta, marchar y pedir y exigir al Estado que intervenga. No puede ser que solamente se destinen 11 pesos por mujer para la lucha contra la violencia de género. Y para eso estamos los grupos feministas, los colectivos, MUMALA, que hoy nos nuclea acá en esta mañana para pedir justamente eso, la intervención del Estado. La pronta intervención del Estado y de que una vez por todas empecemos a trabajar en serio para este flagelo que nos atraviesa todo como sociedad. En distintos lugares nos sumamos a las compañeras de MUMALA y a las otras compañeras porque la causa nos une. Así que yo creo que ese es el mensaje esencial y fuerte. La causa nos tiene que unir. Para eso estamos, para exigir que de una vez por todas dejen de matarnos, como decía Joana. Creo que la presencia, la perseverancia, la lucha y las marchas van a ser imposibles que hagan oídos sordos las autoridades. Esto ya nos supera. En número y emocionalmente esto es algo muy fuerte que está sucediendo en esta, valga la redundancia, en esta sociedad. Y bueno, tenemos que ponernos cada vez más firmes, cada vez más firmes y más fuertes para que esto se termine.